bienvenido mi gente a un nuevo vídeo mi nombre es feliz domínguez y sean bienvenidos otra vez a mi canal recordándoles recordándole que se suscriban al canal gracias por el apoyo suscríbase en al canal del enlace a estos vídeos del enlace compartan los vídeos para que sigan llegando a más personas y seguimos creciendo recuerden suscribanse al canal y de inmediato vamos con las información que le traigo en el día de hoy hoy vengo a hablarles de los premios soberanos de nuestro premio soberano de aquí de la república dominicana mi gente sucede lo siguiente la cerveza de la nacional dominicana los patrocinadores oficiales de los premios soberanos subieron un comunicado publicaron un comunicado donde ellos cancelan los premios soberanos 2020 los premios soberanos 2020 están oficialmente cancelados por la cervecería quien es el patrocinador oficial de estos premios y esto a raíz de la situación esto a raíz de la situación que está pasando este país y el mundo entero con lo que está sucediendo esto viene a raíz de eso ellos le quitan el apoyo a los premios porque ese patrocinio ellos lo van a usar como parado para un aporte al país lo van a usar como aporte al país veamos el comunicado de la cervecería históricamente hemos mantenido nuestro apoyo con el arte y la cultura a través de la gran tradición que nos une premios soberanos en estos tiempos difíciles estamos comprometidos con ayudar en todo lo que sea necesario por eso hoy nos unimos a la causa mayor o sea que se unen a la causa a lo que está sucediendo en el país hemos decidido en conjunto con la asociación de cronistas de arte mi gente para que ustedes vean ellos ellos cancelaron los premios de arte que tuvieron de acuerdo sea los premios soberanos tuvieron de acuerdo en la cancelación dice entonces cancelar definitivamente la edición 2020 para dirigir todo nuestro esfuerzo al combate del ceo v y de 19 en lo adelante estaremos poniendo a disposición de la autoridad de dominicana y a la sociedad iniciativa que ayudarán a superar la situación extraordinaria en la que nos encontramos junto por rd este el comunicado que la cervecería público están cancelados los premios soberanos lamentablemente pero ahora cosa más importante que el premio porque ahora mismo no es nada no es arte en el república dominicana estamos en toque de queda no se puede salir de las 8 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana y lo importante no salir ninguna hora pero hay gente que tiene que hacerlo por necesidad porque son gente que trabaja en supermercado y cosas así pero estamos en toque de queda como estamos hablando de los premios soberanos mi gente quisiera que ustedes escuchen un poco de la historia de los premios soberanos y recuerden recuerden suscribirse al canal dejar su comentario sobre el tema que estamos hablando dejar su comentario darle darle al vídeo y compartir los vídeos y lo primero que quiero decirles de los premios soberanos es que su primera entrega su primera entrega fue el 15 de abril del 1985 los premios soberanos anteriormente conocidos como los premios cassandra son otorgados personalmente por la asociación de cronistas de arte en la república dominicana es premiado lo mejor de la música arte popular arte clásico comunicaciones de la república dominicana durante el año actualmente es el único premio que se efectúa en el país para los artistas dominicanos los premios son presentados por una estatuilla elaborada en metal a dos texturas representa una figura ordeando una estrella y personifica el esfuerzo de la artista para alcanzar el éxito fue diseñada por eduimburgo y es fabricada por la firma estadounidense rs over y company y ensamblada por el escultor luís juvere al tres premios no competitivo y un premio elegido por el público mediante voto desde una web de los premios juan luís que ha sido el artista más nominado a los premios y ganador del barrio tatu ya ha recibido tres ocasiones el gran soberano máximo galardón obsequiado a la artista más destacado bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal y activar la campanita activar la campanita y darle la al al vídeo hasta el próximo vídeo sí